Muy buenos días para todos, les doy la bienvenida a este nuevo webinar de la Academia Pirani, un espacio en el que invitamos a diferentes expertos de la industria a compartir sus conocimientos sobre gestión de riesgos en diferentes temas de interés para todos. A todos los que nos acompañan y se conectan hoy a este espacio, muchísimas gracias, veo que nos saludan desde diferentes países de Latinoamérica, desde Colombia, Ecuador, El Salvador, también veo que hay personas desde Argentina, Costa Rica, República Dominicana, Panamá, a todos bienvenidos, muchas gracias por conectarse hoy. El día de hoy vamos a estar conversando y conociendo un poco más sobre cuál es la relación que existe entre el compliance y la gestión de riesgos para combatir la corrupción, una problemática que desafortunadamente ocurre en todos los países de la región y que es importante gestionar de una manera adecuada. Entonces, para hablar de este tema tan interesante, saludo a Mariano López desde Argentina. Mariano tiene más de 10 años de experiencia en la creación de políticas para la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo y el compliance. Además, tiene 15 años de experiencia como consultor para la implementación de sistemas de gestión de riesgos. Mariano, hola, ¿cómo estás? Y bienvenido. Hola, Mónica, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, bienvenidos a todos a este espacio. En primer lugar, estoy muy contento, muy honrado por esta invitación que me hace tan gentilmente Pirani a través de Mónica y de todo el equipo. Y muy contento y muy feliz de poder y honrado de poder compartir con todos ustedes, con tantos países hermanos latinoamericanos este espacio. Así que, bueno, muchísimas gracias antes de empezar. Así que, te doy la palabra, Mónica. Muchas gracias, Mariano. Y claro que sí, esperamos que este sea un espacio de mucho valor para todos los que nos acompañan hoy desde diferentes países de la región. Como dije, es un tema de mucho interés para todos. Pero antes de regresar nuevamente contigo, quiero contarle a los asistentes algunos avisos importantes sobre Pirani que deben tener en cuenta. Entonces, primero me gustaría contarles, recordarles, estamos realizando nuestro estudio de gestión de riesgos 2023 con el que queremos conocer cuáles van a ser esos riesgos que van a ser tendencia el próximo año en las empresas de la región. Además, también vamos a conocer cuáles van a ser esos retos que van a asumir las empresas en gestión de riesgos. Por eso, a través del chat les voy a compartir el link de la encuesta para que si aún no la han contestado nos ayuden a responderla. Para nosotros todas sus respuestas serán de mucho valor. También quiero contarles que estamos estrenando cuenta en Instagram. Ahora nos van a poder encontrar en Instagram como Pirani Rigs. Allí van a encontrar información de mucho valor y contenidos en diferentes formatos fáciles de ver, fáciles de aprender. Entonces, los invitamos a seguirnos en esta nueva red social. En esta red social pues que abrimos nuestra nueva cuenta. Por otro lado, también recordarles que tenemos la comunidad Pirani, un espacio creado para el aprendizaje para la interacción con otros profesionales. También tenemos allí todos los eventos que se generan en nuestra industria, no sólo los que generamos en Pirani, sino los que generan otras empresas alrededor de la gestión de riesgos. Entonces, muy invitados a unirse a esta comunidad y a interactuar. Y también, como siempre lo hago en estos webinars, invitarlos a que visiten nuestro sitio web y conozcan y aprovechen toda la oferta de valor que tenemos allí para ustedes. Y además, que conozcan cómo a través de nuestras cuatro soluciones, nuestros cuatro sistemas, podemos ayudarles a sus empresas a gestionar de una manera más simple los diferentes riesgos a los que se ven expuestas. Entonces, a propósito, si aún no han creado su cuenta en Pirani, los invito a hacerlo a través del link que les voy a dejar por el chat, pueden crear su cuenta y probarla durante 30 días gratis y ver cómo en Pirani podemos ser sus aliados para la gestión de riesgos. Y, por último, pero no menos importante, recordarles que si tienen alguna pregunta, alguna inquietud sobre el tema que vamos a ver a continuación con Mariano nos la pueden hacer llegar a través del chat o también a través del módulo de preguntas y respuestas que ven en la parte inferior de sus pantallas. Más adelante vamos a tener un espacio para resolver varias de las inquietudes que ustedes nos dejen por allí. No siendo entonces más de por mi parte, Mariano, te doy entonces la palabra para que nos cuentes cuál va a ser esa agenda que vamos a tener hoy y que nos cuentes cuál es esa relación que existe entre el compliance y la gestión de riesgos para poder combatir la corrupción en nuestros países. Adelante, Mariano, y muchas gracias de nuevo. Muchas gracias a vos, Mónica, al contrario. Bueno, ahora yo les voy a compartir la breve presentación que preparé para esta instancia. Bueno, ya la presentación ya la hizo Mónica, hizo sus mensajes también parroquiales. Un poco la idea de la agenda es compartir primero, a ver, como bien explicó Mónica, la idea es que hablemos sobre el rol del compliance o cómo, de qué manera se relaciona el compliance con la gestión de riesgo, como que como una herramienta para luchar contra la corrupción, me pareció interesante como primera cuestión hacer un breve raconte, un breve contexto de corrupción en Latinoamérica. Es un tema, como bien dijo Mónica, nos afecta a todos los países del mundo, por supuesto la región de Latinoamérica no está exenta de esto, motivo por el cual es que me pareció primero, bueno, interesante que veamos desde el punto conceptual qué significa el concepto de corrupción, bueno, qué es esto, no es la acción y efecto de quebrar o romper deliberadamente, el orden de un sistema, tanto éticamente como funcionalmente, que esto es muy importante, para beneficio de alguien, para beneficiar a una persona, con lo cual esta sería como la primera definición. En líneas generales uno encuentra muchísimas definiciones, muchísimos conceptos relacionados con la corrupción, pero este me parece es el que propone generalmente, estos son los conceptos que propone Naciones Unidas, yo trato de, digamos, de utilizar información que proviene mayormente, con organismos con los cuales yo trabajo habitualmente, con Naciones Unidas y con otras otras fuentes que le vamos sirviendo a medida que se vaya pasando la presentación, ¿verdad? Desde el punto de vista de los efectos que genera la corrupción, bueno, impedimento para el Estado de Derecho y Desarrollo Sostenible de cualquier país, sí, es un grave impedimento, ¿por qué? Porque, digamos, los hechos de corrupción, como mayormente se manejan por fuera de cualquier tipo de legalidad y en las sombras, generan como una especie de economía paralela, ¿qué quiere decir esto? Pero una economía paralela que permite que crezcan negocios individuales, como se dijo bien en la definición, y no permite que el país progrese, porque, digamos, al manejarse de manera paralela y en las sombras, no permite que los países recauden impuestos, no permite que los países crezcan desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista social, para todo lo que tiene que ver más que nada con obras públicas, etcétera. Entonces, por ese motivo que es un gran impedimento para el crecimiento y el desarrollo de cualquier Estado de Derecho. Después, bueno, claramente no genera un impacto absolutamente negativo, que obstaculiza el desarrollo económico, ¿sí? Esto ya lo acabo de comentar recién, dado esta situación de que son circuitos que se manejan por fuera de los habituales. Después debilita profundamente lo que es la confianza pública, la legitimidad, la transparencia. Entonces, estos conceptos los voy a tratar de abordar más adelante, más cerca del final de la presentación, para, digamos, para tener un poco más de claridad de qué hablamos cuando hablamos de transparencias y otros conceptos que están ligados al compliance. Otro de los efectos es entorpecer la grabación de leyes, ¿sí? Imparciales y eficaces, así como su administración, ejecución y aplicación, que quiere decir todo el andamiaje legal por el cual nos manejamos en los países de, en los Estados de Derecho, si nosotros tenemos mecanismos corruptos que, digamos, corrompen este tipo de leyes, por supuesto que entorpece no solamente la, digamos, lo que es la administración y ejecución, sino la aplicación de las leyes, lo que se llama en líneas generales la reglamentación de las leyes. Por este motivo es que es tan importante trabajar, digamos, para luchar contra la corrupción y, bueno, la idea que tenía para este webinar era tratar de mostrar cuáles son las herramientas que hay disponibles, o algunas, no todas, por supuesto, no nos da el tiempo, pero algunas herramientas disponibles para luchar en contra de la corrupción y, por supuesto, cómo nos vinculamos ahí, compliance, gestión de riesgos, estos varios conceptos que vamos a ir tratando de abordar y, como bien dijo Mónica, lo retiro por las dudas, al final, cuando terminemos la presentación, va a haber un espacio para preguntas y respuestas y trataré de dar, digamos, solución y respuesta a todas las consultas que ustedes tengan. Como bien les dije, todas estas definiciones y conceptos e impactos son extraídas de fuentes absolutamente confiables, como por ejemplo la ONU. Después, en cuanto a los indicadores relacionados, ¿qué quiere decir? Cuando nosotros hablamos de corrupción, ¿cuáles serían esos indicadores, si se me permite la palabra, que se suelen ver o que uno suele ver en estos actos de corrupción? Bueno, claramente el soborno. El soborno es uno de los más utilizados, porque esto generalmente se genera por interacción en líneas generales, ¿no? O un tipo de, digamos, una modalidad muy típica de corrupción se genera cuando hay un vínculo, por supuesto, o una incompatibilidad que se lleva adelante entre un funcionario público que favorece por algún motivo a una empresa en particular o a un grupo de empresas en particular para su propio beneficio y, por supuesto, el de la empresa. En líneas generales, el soborno es este estipendio, esta cantidad de dinero que se maneja para, digamos, generar alguna voluntad, alguna decisión. Entonces, en líneas generales, eso es una de las actividades más conocidas. Seguramente todos ustedes conocen de qué estamos hablando cuando hablamos de soborno, ¿sí? Otra también típica es la malversación de los fondos públicos cuando, esto se refiere a cuando el destino de los recursos del Estado que surgen a partir de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos, terminan en un lugar donde no corresponde, ¿sí? Funcionarios, bueno, que utilizan su cargo, ¿sí? Para obtener un fin de lucro, ¿sí? Es un cargo público, otra vez. Fíjense que siempre acá hay un vínculo muy estrecho que se genera entre la actividad pública y la actividad privada, ¿sí? Son necesarias ambas, ambos lados, digamos, del escenario. Después, excesiva burocracia, ¿sí? Puede incrementar las oportunidades de corrupción. Esto, fíjense qué interesante, ¿qué es esto? ¿Por qué? ¿A qué se refiere? Si nosotros, en los procesos que utilizamos actualmente, más que nada los relacionados, insisto, con mecanismos públicos, les vamos incorporando mucha burocracia, burocracia desde el concepto de la parte negativa de burocracia, ¿sí? Porque burocracia nos olvidemos que tiene un origen positivo, pero bueno, no es el objetivo de este taller, pero de este webinar. Pero acá lo que me gustaría resaltar es que cuando uno tiene un proceso que tiene una excesiva cantidad de burocracia, donde hay un montón de situaciones que se van agregando en el medio hasta lograr el resultado final, lo que uno va a generar también es más espacio, más lugar para que se genere algún vínculo corrupto o alguna situación, digamos, que sea totalmente improcedente o que sea totalmente cuestionable desde el punto de vista del análisis de la corrupción, ¿sí? Entonces, más burocracia, abrimos más puertas, sería la, dicho en palabras simples, abrimos más puertas para generar procesos de corrupción, ¿sí? Nepotismo que tiene que ver con los nombramientos de funcionarios públicos, donde los funcionarios no se designan por sus capacidades o porque estén preparados para el cargo, sino que son puestos, como se dice, a dedo, ¿sí? Falta de transparencia en declaraciones de finanzas personales, eso también es una situación muy habitual. Esto tiene que ver más que nada con las finanzas públicas, con lo que tiene que ver con las declaraciones juradas de funcionarios públicos, ¿sí? Cuando se falta la transparencia. Bueno, captura del Estado de intereses privados, esto ya lo charlamos un poquito en soborno, y poco o ningún acceso a información sobre asuntos públicos del interés ciudadano y de actividades de gobierno. Esto se refiere específicamente a ocultar información. Ocultar información siempre con un objetivo de ir en contra de la transparencia, claramente, ¿no? Siempre acá estamos dentro del concepto general de transparencia. Bien, dicho esto, y digamos así, traté de ponerles un poco un texto sobre cuestiones conceptuales, sobre indicadores que están relacionados, ¿sí? Son distintas maneras de poder medir corrupción. Me gustaría rápidamente, para no, tampoco, quitarle mucho tiempo a la parte más conceptual del final, pero yo quería compartir con ustedes algunos gráficos, algunos datos actuales, ¿sí? Son del año pasado, son del 2021, sobre percepción de la corrupción. Son índices de corrupción de, perdón, de percepción de corrupción. Este mapa nos está mostrando en el mundo, esta información fue extraída de lo que es Transparencia Internacional, es una organización que se dedica justamente a diferentes actividades, pero una de las que realiza, que me parece sumamente importante e interesante, es la medición de estos indicadores, ¿sí? Lo que ellos llaman mapa de corrupción. Esto está actualizado hasta fin del año pasado, se publicó fines de enero, principios de febrero de este año. Bueno, y como podrán ver, hay una escala, abajo chiquita, no sé si la llegan a ver, que va, digamos, de cero a cien, donde cero es donde prácticamente la corrupción se adueñó del gobierno, literalmente sería como la peor situación, y cuanto más amarillo la parte más clarita, serían como los gobiernos más transparentes. Así, a modo general, o a modo, digamos, conceptual, lo que tenemos que tener aquí presente, es que, lo tenemos que tener bien claro, que, digamos, estas medidas, estas medidas de corrupción, se van haciendo, digamos, con diferentes organismos internacionales, con diferentes cámaras, cada país que participa en estos indicadores, digamos, va generando su propia información, ¿sí? Ahí vemos algunos de los indicadores, es como un ranking que está armado, ¿verdad? Entonces, me interesaba también compartir con ustedes qué pasa, obviamente, en nuestra región, en Latinoamérica, y bueno, acá les pido disculpas, soy argentino, así que empecé por casa, como quien dice. Aquí podemos ver, digamos, la evolución que fue teniendo, ¿sí? La percepción de la corrupción en Argentina, cómo fue, se mantuvo estable, después decayó, después aumentó, luego volvió a bajar, o sea, son los diferentes vaivenes que van sufriendo los diferentes países latinoamericanos en cuanto a esta percepción de corrupción. Hago una aclaración, esta información que les estoy compartiendo, claramente yo dije, índice de percepción, quiere decir que está hecho en base a encuestas, o sea, lo que se hacen son encuestas para ver qué percepción tiene, digamos, el ámbito privado sobre el desempeño en cuanto a la corrupción de los gobiernos o del sector público, ¿sí? Entonces, básicamente lo que tiene es opinión, opinión de diferentes actores importantes. En Brasil, bueno, vemos aquí que en relación del 2020 al 2021 es como que se mantuvo el nivel, con una tendencia mayormente a la baja, como se puede venir viendo en los últimos 10 años. Costa Rica, bueno, acá sería uno de los países por ahí con mejor ranking, que mejor rankean en este sentido, o uno de los mejores. Si tomé ejemplos, lo que traté es de tomar países de Sudamérica, países de Centroamérica y de Norteamérica para, digamos, para tener bien clara la situación de la región, que era la idea, el objetivo del webinar de hoy. México, ¿sí? Lo mismo, había una, digamos, una percepción muy alta que con el paso de los años fue disminuyendo. Entonces, bueno, ahora, un poquito lo que yo, dado este panorama, este contexto de nuestra región, ahora me gustaría comentarles brevemente el rol de compliance, ¿sí? ¿Qué quiere decir? ¿Para qué? ¿De qué manera puede el compliance, que hoy, ya hace muchos años, se viene trabajando en esta temática, en estos conceptos? ¿De qué manera pueden ser una herramienta? Que esa es la idea. Me gustaría que desde el final del webinar se lleven no solamente algunos de los conceptos que les estoy tratando de transmitir, sino también que tengan presente que compliance es una herramienta. Es una herramienta ¿para qué? Justamente para luchar contra esta realidad, contra este flagelo que es la corrupción y que todos conocemos bien en Latinoamérica, bien en el mundo. No es solamente una cuestión nuestra de los latinoamericanos. También lo dejo aclarado para que la gente no crea que solamente las cosas pasan en Latinoamérica, ¿verdad? Hay corrupción ahí en todo el mundo. Pero bueno, acá nos estamos concentrando dado que somos todos países latinoamericanos, estamos concentrando en la región. Específicamente el rol de compliance, primero, bueno, como siempre, compartir con ustedes uno de los tantos conceptos, por lo menos el que me parece a mí que mejor se ajusta, es un conjunto de procedimientos y buenas prácticas. Son acciones concretas, documentadas, que adoptan las distintas organizaciones para qué, para identificar y clasificar riesgos operativos ilegales a los cuales se enfrentan. ¿Sí? En relación a lo, fíjense que ya en la misma definición de compliance ya empieza, ya aparece el concepto de la parada de riesgo, con lo cual, ya, a priori, ya parece que estoy spoileando el final, ya estoy contando el final, pero, claramente hay un vínculo, digamos, muy cercano y muy estrecho que vincula el compliance con la gestión de riesgo. Por este motivo es que nos pareció interesante conversar un poco con ustedes esto, aprovechando la amable invitación que hizo, me hizo Pirani. Entonces, desde el punto de vista de lo que son los ejes conceptuales, ¿sí? Relacionados al compliance. Básicamente son esos cuatro, puede haber más, por supuesto, pero estos serían como los ejes troncales, ¿sí? Cuando decimos, bueno, nosotros cuando empezamos a trabajar en compliance, ¿qué cosas tendríamos que empezar a ver? Que uno lo dice así, liviana y simplemente, pero no es tan fácil. En líneas generales, lo que uno debería trabajar es sobre, ¿qué? Integridad, sobre la integridad de los procesos, integridad de la información, ¿sí? Integridad de todo lo que conforme a una organización, ¿sí? De todos los aspectos formales y no formales que forman parte de una organización. Después en la prevención, aquí, y esto tiene mucho que ver con la gestión de riesgos, pero me parece importante mencionarlo como concepto dentro de los conceptos troncales del compliance, tiene una mirada, a diferencia por ahí de otros sistemas, yo hace muchos años que trabajo con lo que son sistemas de gestión de calidad, así, las normas internacionales, 9.001, 14.001, o sea, lo que son sistemas de gestión de calidad de productos y servicios, sistemas de gestión de calidad de cuestiones ambientales, etcétera, salud y seguridad ocupacional. Dentro de esos modelos hay, digamos, una percepción y una concepción de que las líneas generales, las organizaciones, trabajan mayormente en una parte, digamos, de sus procesos, en cuestiones que son netamente reactivas, ¿qué quiere decir? Las empresas, las organizaciones van reaccionando ante lo que les va pasando, ¿sí? Compliance, por ahí, tiene, digamos, en este sentido una vuelta más de roca, una, digamos, un concepto un poco más interesante que es la prevención, que es tratar de dejar de ser lo menos reactivo, o sea, para todo esto existen diferentes herramientas y diferentes cuestiones que después, más adelante vamos a conversar, pero, digamos, me parece interesante tener esta mirada, ¿sí? de la prevención, lo que se intenta con estos sistemas es ser más preventivo que reactivo. Con respecto a la integridad, antes de pasar a la transparencia, me parece como muy importante, ¿no? Y esto me gustaría también recalcarlo, es que el concepto de integridad debería aplicarse a diferentes procesos, a todos los procesos posibles, pero más que nada, digamos, lo que precisa un sistema de compliance, en líneas generales, todas las áreas de compliance, lo que son oficiales de cumplimiento, etcétera, reportan mayormente, o así debería ser, a las máximas autoridades. En una empresa, mayormente, el equipo de compliance reporta a una sociedad anónima, por ejemplo, a su director. ¿Verdad? Directamente. Así es o debería ser. Lo mismo en otro tipo de organizaciones, sobre esas mismas pequeñas, organizaciones, por ejemplo, como en las que yo trabajo, Fundación Argelinta, que es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, el reporte se hace a la máxima autoridad, que es un consejo de administración, es el equivalente en una sociedad anónima al, como se dice, a un directorio, a la junta directiva. Entonces, lo que uno, aquí quiero hallar con esto, cuando uno presenta información que es para toma de decisión, más que nada, es la máxima, digamos, toma de decisión que puede haber en una organización, sí, que son estos estamentos que les nombré, la información que uno presenta debe ser íntegra. ¿Por qué? Porque debe ser, si estamos hablando, a ver, de los conceptos prevención, transparencia, integridad, gestión de riesgos, estamos, digamos, estoy diciendo, el compliance se basa en esto, empecemos por casa, o sea, todos los que trabajamos en el ámbito de compliance debemos tener integridad de la información. Y ustedes me dirán, bueno, está muy lindo decirlo, ahora, ¿cómo se logra? Bueno, en líneas generales, lo que yo recomiendo con gestión de integridad, integridad más que nada en la información, es siempre revisar cuáles son nuestras bases de información, de nosotros, dónde nosotros sacamos esa información, de qué manera procesamos los datos, si los datos son manipulares o no son manipulables, si los software que utilizamos, digamos, nos permite y nos da trazabilidad, donde nosotros podemos ir desde el informe final para atrás, hacer todo el trabajo de trazabilidad y llegar al dato inicial, ¿sí? Cuanto menos maleable o cuando menos modificable, si se me permite la expresión, sean estos datos que después se convertirán en información, vamos a tener mayor integridad de nuestra información. Sí, por eso lo quiero resaltar porque tiene mucho que ver con lo que vimos hablando y tiene mucho que ver también con cuestiones por ahí internas a una organización, ¿sí? Porque uno después va a trabajar en aspectos internos y externos, pero básicamente empecemos por casa, o sea, otra vez internamente, lo ideal sería tener digamos, este concepto de integridad lo mejor aplicado posible a nuestras actividades habituales. En cuanto al concepto de transparencia, bueno, justamente todo lo que estuvimos viendo hasta ahora, los datos que les comentaba de percepción de corrupción están extraídos de la página justamente de Transparencia Internacional, no es casualidad, porque Transparencia es un concepto muy importante que se debería aplicar en el ámbito de compliance y en cualquier organización donde uno debería dentro de sus procesos principales y más que nada con los que tiene vínculos o los que tiene por ahí lo que se llama la oportunidad, vieron que siempre está el dicho que se dice que la ocasión es al ladrón, ¿verdad? Es un dicho que hay en Argentina muy conocido que en algunos otros países también. Entonces, donde primero uno debería analizar dentro de su empresa o dentro de su organización ¿dónde tiene lugar para la corrupción? ¿Dónde hay lugar para la corrupción? Mayormente, en líneas generales, las empresas y organizaciones que trabajan, digamos, a partir de licitaciones que se hacen en el ámbito privado o incluso en el ámbito público, esos son los lugares donde se pueden llegar a generar algunas inconsistencias, algunas, lo que se llama incompatibilidad, incompatibilidad de roles, funciones, etcétera, donde puede dar el espacio, como yo les comentaba antes, donde se puede generar ¿se acuerdan cuando hablamos del concepto de burocracia? Así que son esos espacios, esas puertas que se pueden ir abriendo en cualquier proceso. Uno típico es el proceso de compras, compras y contrataciones. En esos procesos, mayormente, son los más lábiles para algún hecho de corrupción, con lo cual, cuanto nosotros más transparentes tengamos nuestros procesos, por ejemplo, pongo el de compras y contrataciones, necesito porque es muy habitual, se genera cuando las empresas, por ejemplo, participan como potenciales oferentes en alguna licitación pública, uno debería tener sus procedimientos, por eso, vuelvo, yo acá lo que voy a hacer es tratar de hacer el enlace de lo que ya hablamos, ¿no? Si dijimos que el compradice es un conjunto de procedimientos y buenas prácticas, bueno, justamente, poner el foco, poner la lupa sobre de qué manera nosotros nuestros procesos de compras y contrataciones los manejamos con, por ejemplo, con la mejor transparencia posible, ¿sí? ¿Y cómo va a estar dado? Y bueno, va a estar dado en base a todas estas cuestiones, ¿no? De tener los procesos bien definidos, de tener, que me parece muy importante recalcarlo, diferentes estándares de, digamos, de medición o de auditoría, digamos, de cómo hacemos esas compras, tener los jurisdiccionales necesarios y lo suficientemente transparentes como para que puedan justificar que realmente uno está haciendo un proceso correcto, transparente y le sumo otro concepto que también es importante que es de vía de diligencia, ¿qué quiere decir? De tener la mayor cantidad de información posible, tanto antes de realizar la compra para poder hacer, para tomar una decisión lo más transparente posible y posteriormente cuando uno va a hacer un análisis. Pero digo, acá, si estamos hablando y se habla mucho sobre el concepto de prevención, considero como muy importante trabajar en la faz preventiva, ¿qué quiere decir? Tratar de hacer todos los análisis posibles exámenes, o sea, antes de que el hecho sea consumado, porque una vez que ya se consumó el hecho, ya después no se puede hacer demasiado más que reportarlo, ¿verdad? Y tomar acción, pero ya van a ser acciones correctivas, no van a ser preventivas. Dicho esto, y acá sí ya empezamos un poco a ir al centro del webinar de hoy, que es, bueno, cómo se relaciona entonces ahora la gestión de riesgo con el compliance. Fíjense que yo ya se los anticipé y medio que se los expolié al principio cuando les dije que se trata de riesgos operacionales ilegales, bueno, el compliance. Justamente, aquí aparece el concepto respecto de la gestión del riesgo, ¿sí? Aquí ahora voy a entrar un poco más en detalle de cómo se gestionan los riesgos. A ver, para gestionar riesgos hay una cantidad impresionante de, al día de hoy, de herramientas, normativas, etcétera. Hay una cantidad de posibilidades que nos da el mercado, que nos da la realidad de hoy. En líneas generales y desde lo conceptual, ¿cómo se debe hacer una gestión de riesgos? Bueno, va a estar marcada y yo voy a tratar de ser muy resumido porque imagínense que solamente para lo que es gestión de riesgo hay webinars y hay capacitaciones de días enteros, ¿sí? Hay mucho para hablar de lo que es la gestión del riesgo, pero en líneas generales lo que voy a tratar de concentrarme son los principalísimos conceptos, ¿sí? Que es la idea que tiene este webinar para con ustedes para poder transmitirlo. En primer lugar, lo que corresponde hacer es una correcta identificación de estos riesgos, ¿sí? Lo primero que debe hacer cualquier organización, cualquier empresa, es un análisis de sus propios procesos, de sus propios servicios, de sus propios productos, ¿para qué? Para poder identificar estos riesgos, tanto operacionales como legales. Y yo también les agregaría algunos riesgos que muchas veces no son tenidos en cuenta, yo he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes tipos de empresas o, digamos, de diferente composición y mayormente lo que uno ve en el desarrollo de las matrices riesgos cuando hacen los análisis previos a lo que es la medición, tratamiento y mejora, uno nota que a veces hay riesgos que quedan afuera o que no son ni siquiera considerados o tenidos en cuenta en el momento inicial para lo que es la etapa de esta identificación. Yo lo que siempre propongo es tener en cuenta, por ejemplo, lo que se llama riesgos reputacionales, que son aquellas situaciones reales o potenciales que se pueden generar en cualquier momento de la vida de una empresa o de una organización, pero que nos puede poner a la propia organización en una situación muy vulnerable o hasta puede incluso perder el negocio, salir del mercado dada una situación que toma público conocimiento, que fue un riesgo que atentó directamente contra la reputación de la empresa, perdón, que atentó directamente contra la reputación de la empresa y es una situación que de trascender mucho a los clientes por ahí pueden ir tomando decisión de no trabajar más con esa organización, con esa empresa, situación que deja automáticamente la deja fuera del mercado, con lo cual me parece muy importante relevar e identificar todos los riesgos, todos, operacionales, legales y también los reputacionales, no nos olvidemos porque hay, no voy a extenderme, pero hay cantidad de ejemplos al respecto que yo les podría mencionar de la empresa que les pasó. Posterior a lo que es este relevamiento e identificación de esos riesgos, corresponde realizar una medición, que quiere decir tenemos una cantidad de riesgos identificados, lo que correspondería ahora es hacer una priorización, decir, bueno, ¿cuáles son? o una valorización, ¿cuáles de ellos son los más importantes? Para eso corresponde hacer una medición, que la medición lo que nos va a dar es un ranking, como vimos con el índice de percepción de corrupción de la empresa internacional, lo mismo, acá nos va a dar un ranking de cuáles son de los riesgos más graves, más importantes o en el caso de ocurrir nos generarían mayores mayores o problemas más grandes, ¿sí? Para abajo, hacia los menores, ¿para qué? Para darle, pero le dan su tratamiento, que es el paso que sigue, el tratamiento es decir, bueno, sabemos que tenemos todo este conjunto, toda esta cantidad de riesgos, ahora bien, la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿los dejamos o le damos tratamiento? Tratamos de, como se dice en la jerga, mitigarlos, mitigarlos, ¿por qué? Se usa el término mitigar, porque desde el punto de vista conceptual, un riesgo no se puede eliminar, el riesgo está siempre, por más que nosotros tomemos 200 medidas al respecto de una cuestión puntual, el riesgo está siempre, ¿sí? No se elimina nunca, por eso siempre se habla de riesgo residual, por eso es muy importante y se utiliza en la jerga de la gestión del riesgo lo que es la mitigación del riesgo, que es tratar de minimizarlo, hacerlo lo más pequeño posible, o lo menos recurrente posible, ¿sí? En el caso de esos riesgos que se van por ahí puntualmente o esporádicamente generando dentro de la vida de una empresa. Posteriormente, entonces, como les decía, la idea entonces es darle tratamiento para mitigarnos, que sería la tercera etapa. Y por supuesto, todo en esta modalidad, digamos, basada básicamente en lo que es gestión, ¿cómo cerramos el círculo? Y bueno, haciendo mejoras y prevención de nuestro propio sistema, de nuestra propia gestión de riesgo, ¿qué quiere decir? Una vez que nosotros sabemos cuáles son todos esos riesgos, los priorizamos, le dimos un orden de importancia, le dimos un tratamiento, tomamos diferentes acciones de mitigación de riesgos, bueno, tenemos que ver cuán, esta es la parte de mejora, es ver cuán efectivo, cuán eficaz o eficiente, depende de qué tipo de que se trata de los indicadores, qué tan eficaz o eficientes fueron esas medidas que fuimos tomando, ¿verdad? ¿Para qué? Para, otra vez lo mismo, trabajar cada vez más en la prevención, ir corriendo, digamos, de la corrección a la prevención. Así, se los expliqué, dada el escaso de tiempo que tenemos, pero bueno, traté de darles una mirada general de lo que es la gestión de riesgo o por lo menos, cuáles son estos pasos que yo considero fundamentales o básicos, que no podemos estar ajenos a ellos, ¿sí? Entonces, de esto se trata la gestión de riesgos y déjenme mencionarles que hay un montón de herramientas disponibles. En líneas generales, la normativa internacional fue, digamos, acompañando la incorporación de riesgos, por ejemplo, para un caso que es muy internacionalmente conocido, la norma 9001 a medida que se fue mejorando las versiones y que se fueron actualizando, lo que ocurrió fue que a partir de la versión del año 2015 que se pone en vigencia en septiembre de 2015 a nivel internacional, incorpora la gestión de riesgo dentro de, digamos, lo que se llama su estructura de alto nivel, ¿sí? A partir de ahí, toda la normativa 9001 más todas las otras normas internacionales que están basadas en esta normativa van a tener que sí o sí tener alguna gestión de riesgos, ¿sí? Con esto, que ya hablábamos, ¿no? Con estos conceptos de identificación, primero, tener bien claro cuál es el contexto de una organización, cuáles son sus grupos de interés, proveedores, clientes, etcétera, identificación de todos estos riesgos, medición, o sea, todos estos temas que vimos recién, entonces, en líneas generales hay cantidad normativa que incorpora la gestión de riesgos, hay una específica, si no me equivoco, es la 31.000, que es la ISO 31.000 que es la que incorpora la gestión de riesgos ya, pero como práctica propia y específica, esa normativa tiene ya incorporados dentro de sus requisitos cuestiones relacionadas a todo lo que estuvimos hablando recién, y por supuesto, después, desde el punto de vista tecnológico, permítanme, existen diferentes plataformas, software, hay una infinidad de recursos que uno tiene, o de herramientas que uno tiene, sí, para trabajar, no solo la gestión de riesgos, para trabajar, vincularlo al compliance, y luchar contra la corrupción, que era un poco la idea del webinar de hoy, como por ejemplo, Piranes, yo de hecho soy en la fundación, en donde trabajo, nosotros somos usuarios de esta herramienta, que nos permite, digamos, generar información cuando yo hago los informes a la alta dirección, en este caso al consejo de administración y al director ejecutivo, lo que nosotros utilizamos son esta herramienta que nos facilita la generación de la información, ¿por qué? Porque nos permite ver claramente todo esto, ¿no? Cómo identificamos, cómo definimos nuestros procesos, cómo los medimos, qué tratamiento le hicimos, y poder ver cómo, digamos, estos procesos de mejora, donde nosotros pasamos de un nivel de riesgo por ahí alto, a uno, o un proceso pasa de un nivel de riesgo alto a un nivel de riesgo medio o bajo, ¿sí? Esa es un poco la, digamos, la ventaja o la facilidad que tienen estas herramientas informáticas, estas plataformas que son realmente muy útiles, así que, no sé si te parece, Mónica, yo ahora les paso la palabra a ustedes para, si quieren comentar un poquito más, un poco más de qué se trata la herramienta, pero, digamos, acá la idea era transmitirles estos conceptos, estas ideas, y de qué manera podemos utilizar compliance, gestión de riesgos, para luchar contra la corrupción. Claro que sí, Mariano, muchísimas gracias, muy buena esta presentación que nos acabas de hacer, en la que nos contaste un poco más sobre cuál es ese contexto que vive actualmente Latinoamérica en temas de corrupción, cuáles son los efectos que tiene esta problemática, y, por supuesto, nos mostraste cómo es esa relación que hay entre el compliance y la gestión de riesgos para hacerle frente a esta situación, que, como vimos, pues afecta a todos los países, algunos más que otros, pero todos están permeados en alguna medida por esta situación. Antes de comenzar con las preguntas que los asistentes nos han dejado a través del chat y a través del módulo de preguntas y respuestas, como bien lo dijo Mariano, le doy la palabra a mi compañero Leonardo Villamarín, quien nos va a contar y nos va a mostrar cómo a través de nuestro sistema para la gestión de riesgos ORM también podemos acompañar a las empresas a gestionar este tipo de riesgos y que lo hagan de una manera mucho más simple y, por supuesto, gestionar este riesgo les va a evitar consecuencias como multas, sanciones y, por supuesto, daños a la imagen y a la reputación. Entonces, Leonardo, hola, ¿cómo estás? Bienvenido y adelante con la demostración de nuestro sistema. Hola, Moni. Muchas gracias. Buenos días para todos. Muchas gracias para Moni por mi introducción. Muchas gracias a Mariano por la presentación excelente, todo el contenido que ha venido compartiendo. Entonces, en este momento voy a comentarles de esas bondades que Mariano ahorita mencionó sobre lo que las herramientas tecnológicas hoy en día nos ayudan a mejorar, a facilitar todos estos procesos, a hacernos la vida más llevadera, mucho más fácil, ¿cierto? ¿Qué hacemos nosotros desde Pirani? Además de ayudar a las organizaciones a fortalecer toda su cultura, su conocimiento, ingestión de riesgos, les damos este soporte, un gran soporte para que puedan trabajar o puedan producir sus metodologías a través de nuestros órganos. Yo les voy a mostrar rápidamente, me encantaría mostrarles con mucha profundidad todas las bondades que tiene Pirani, ¿cierto? Sin embargo, voy a hacer muy concreto preguntas después de esta presentación las vamos a resolver y vamos a iniciar. Me confirman, yo sé que en este momento ya deben estar viendo mi pantalla. Entonces, aquí lo que tenemos es nuestro software de Pirani, esta gran casa que nosotros queremos tanto. Vemos desde, aquí tenemos el dashboard desde su inicio, vemos su menú de navegación donde podemos ver incluso esta primera parte de lo que es el ciclo de gestión de riesgo. Nosotros nos basamos en todo lo que tiene que ver con ISO 31000 para la identificación de estos procesos, evaluación de riesgos y la medición de los controles. Tenemos el siguiente ciclo para el reporte de eventos que es tan importante y la ejecución de los planes de acción, hacer el seguimiento de estos planes de acción que nos determinan que también vamos nosotros en la ejecución de todos estos pasos anteriores. Y finalmente, voy a hacer un pequeño énfasis en la reportería gráfica que es una de las mayores bondades de la herramienta porque la idea de hacer esta gestión de riesgos no es hacer por acción sino de extraer toda esta información que tiene mi compañía para qué? Tomar decisiones y las decisiones las tomamos a partir de toda esta reportería. ¿Listo? Entonces voy a hacer un pequeño énfasis en el tema de la reportería y cómo trabajamos nosotros desde los indicadores. ¿Listo? Entonces, siempre ustedes van a encontrar en la herramienta al iniciar una pequeña radiografía de lo que viene siendo mi mapa de calor. Este mapa de calor que extrae alguna información detrás de lo que trae la matriz de riesgos en general. Ahorita les mostraré cómo la podemos visualizar y aquí comenzamos con nuestro menú de navegación. ¿Listo? ¿Cómo vamos a leer la información siempre en la herramienta? Siempre vamos a tenerla en formato tipo lista. ¿Listo? Con una... En este caso vamos a ingresar al módulo de procesos las vamos a ver siempre código, nombre y una caracterización. En este caso para los procesos ya les voy a mostrar cuál es la caracterización para los otros módulos. ¿Listo? La idea es hacer la experiencia del usuario lo más sencilla posible y yo sé que ustedes se van a dar cuenta media que yo vaya haciendo esta presentación de la herramienta. Nosotros a la hora de identificar e ingresar toda la información vamos a hacer esta identificación de procesos, vamos a hacer esta evaluación de riesgos, la mitigación de controles y posteriormente ya vamos a ver todo lo que nos permite hacer la herramienta. ¿Qué tenemos en esta información de procesos? La herramienta nos permite hacer un alto grave seguimiento es muy transversal, ¿cierto? Y permite también hacer un seguimiento de forma bien dimensionada con todos los otros módulos. Para ingresar un proceso para tener la información de los procesos nosotros obviamente ingresamos un nombre del proceso y aquí viene la parte de la gestión e identificación de cada uno de los procesos donde podemos definir si es estratégico, misional o de apoyo. La categoría de proceso o esta jerarquización cuando vamos a ingresar un proceso lo podemos definir si es un macro proceso, un proceso o un subproceso. Definimos la descripción que viene tal cual y podemos adjuntar algún archivo, algún mapa, alguna guía, algún módulo adicional para tener mayor información sobre el proceso. La parte bonita viene aquí, esto es muy sencillo y la parte bonita viene aquí cuando comenzamos a hacer nuestras asociaciones. Nosotros somos dueños del proceso, ingresamos la información del proceso y como dueño del proceso también debemos cargar y asociar todos nuestros riesgos. Esta información que yo tengo aquí ya ha sido pregrabada pues para presentaciones y pues aquí tenemos la información para asociar nuestros procesos y asociarlos a nuestros riesgos. Ya les voy a mostrar la información de nuestros riesgos y ya les voy a decir que es todo esto. Cada uno de estos campos acá que están en esta lista son los riesgos que hemos ingresado en nuestra organización. ¿Listo? Algo que es importante que quiero mencionar es que nosotros desde Pirani esta gran presencia que tenemos en Latinoamérica se debe al éxito de la versatilidad de la plataforma a la hora de adaptarse a la metodología de cada una de las organizaciones. Nosotros podemos parametrizar creando N campos adicionales si ustedes quieren hacer un seguimiento a variables que son propias de su organización por ejemplo si tenemos un proceso pero ustedes manejan diferentes sedes en su empresa o diferentes unidades de negocio o lo manejan por proyectos aquí en esta parte de abajo podríamos crear esos campos precisamente para asociar ese proceso a dicho proyecto a dicho unidad de negocio o a dicha sede. ¿Listo? De la misma forma que asociamos riesgos asociamos responsables ¿cierto? El equipo de responsables que va a estar encargado de mis procesos en la organización y algo muy importante ya para algunas organizaciones que tienen una madurez interesante en gestión de riesgos podemos hacer la evaluación de la criticidad de mis procesos ya sea por el tiempo máximo de tolerancia e interrupción ¿cierto? el mismo nombre nos puede describir cuál es ese tiempo máximo que la organización puede soportar que su tiempo esté en detención o esté interrumpido que no pueda seguir trabajando y qué tan crítico yo puedo calificar esa criticidad de ese proceso si puede uno estar pues dependiendo de cómo lo definan ustedes en su organización porque para X proceso puede que estar detenido durante 5 horas sea muy crítico o para otra organización ese mismo proceso o uno similar estar detenido un día no sea tan crítico ¿cierto? entonces aquí podemos hacer la evaluación de la criticidad de esos procesos también lo podemos hacer a través de la evaluación de las diferentes actividades que estén relacionadas a este proceso directamente definidas sobre si me afecta o no su calificación de criticidad a algún cliente externo a algún incumplimiento de alguna norma o alguna legislación a la afectación de la imagen y la reputación de mi organización si es a un cliente propio interno de mi empresa ¿cierto? o si me afecta directamente sobre la rentabilidad de los negocios de Aniva hasta allá este es un acercamiento que nosotros tenemos a lo que ya algunos conocerán que es la continuidad de negocio ¿cierto? es desde la información de mis procesos muy sencillo cargo en mi momento yo muevo esto para aquí arriba cargo la información ¿cierto? define caracterización desde si es misional estratégico de apoyo y la categoría donde yo puedo ver si es un macro o si es un subproceso ustedes pueden ver aquí nosotros tenemos esta cantidad de macro procesos y ven estas flechitas si yo le doy un zoom a cada una de estas flechas pues yo veo cuáles son los procesos que están asociados directamente a ese macro proceso en este macro proceso ¿cierto? el proceso administrativo yo puedo ver todos estos procesos asociados estos nueve procesos asociados y directamente puedo seguir otra escala de profundidad y puedo ver estos micro estos procesos asociados esto esto desde el área de procesos siempre va a ser muy sencilla yo me muevo de forma muy natural en la herramienta ella es muy intuitiva los invito a que puedan probarla ahorita al final les diré cómo hacerlo y ahora vamos al área de los riesgos recuerden siempre lo van a ver por código nombre formato tiputista y en este caso la caracterización se trata de cómo está calificado de forma inherente y cómo está en su calificación residual recordemos que esa calificación residual quiere decir pues que un control ya está actuando directamente sobre este riesgo entonces ¿qué información no sé que nos pide la herramienta para los riesgos listo lo mismo muy sencillo un nombre nos va a pedir una descripción nos va a pedir si afecta o no la continuidad de negocio ¿cierto? y aquí para abajo este es un ejemplo de los campos dinámicos para la yo les comentaba antes si ustedes aquí quisieran definir qué tratamiento le voy a dar al riesgo a qué proyecto está asociado a qué unidad está asociada lo puedo hacer lo que más nos interesa a la hora de evaluar los riesgos ¿cierto? la calificación en su en su frecuencia nosotros por defecto tenemos estos reductores de subjetividad para calificar nuestro impacto del riesgo ¿cierto? definir si es un o sea qué tan crítico puede ser calificarlo de forma legal el riesgo que estemos creando reputacional operacional financiero la herramienta la herramienta me permite calificarlo ya sea por medio o por valor más alto ¿cierto? sabemos que las organizaciones tienen esas dos formas para evaluarlos algunas lo hacen por medio otra por calificación más alta y de acuerdo también a calificar la frecuencia del riesgo yo puedo definir cómo va a estar calificado entonces aquí por promedio lo tengo de esta forma ¿cierto? ustedes ven que la herramienta me lo va a ir ponderando al final y la herramienta misma me puede mostrar dónde va a estar ubicado en mi mapa de calor con su respectivo nivel de riesgo ¿cierto? entonces así realizamos la calificación de estos riesgos y cuando creamos nuestro riesgo creamos su información definimos su calificación podemos hacer ese seguimiento directo a sus asociaciones ya tenía un proceso creado y lo asocié a un riesgo que ya tenía creado también pues ahorita estoy creando mi riesgo y lo asocio directamente a otro proceso entonces aquí puedo hacer las asociaciones pertinentes de ese riesgo ¿listo? definir directamente sus causas y consecuencias ¿cierto? que esto también nosotros las podemos asociar más adelante a la mitigación de los controles definir las causas y consecuencias para estos riesgos ¿listo? aquí defino mis causas y consecuencias y aquí hago las asociaciones definir los controles bien si ya tengo una lista de controles puedo ir haciendo las asociaciones para que me asocie directamente con ese riesgo y comience la calificación de su mitigación y de su riesgo inherente asociación a eventos asociación a planes de acción ¿cierto? y también las asociaciones de los responsables directamente eso puntualmente este es un punto donde no voy a extenderme mucho pero lo voy a tocar las evaluaciones que son fundamentales la organización debería tener por buenas prácticas un periodo en el que realice sus evaluaciones de calificaciones de riesgos y controles yo como gestor de mi área no puedo venir aquí directamente y cambiar adrede cualquier calificación que ya haya determinado de mis riesgos la herramienta también permite para todos los integrantes y usuarios que la vayan a usar definir el alcance de lo que yo puedo hacer es decir puedo crear alguna información pero no podré editarla o podré simplemente ser un explorador y ver de forma de lectura todo lo que hay en la herramienta pero no puedo manipular nada de ella sin embargo a la hora de calificar la información de los riesgos y los controles que están sensibles nosotros debemos definir una evaluación donde hay quien supervisa la evaluación de la calificación de ese riesgo y un responsable ejecutor entonces aquí en este módulo de evaluaciones se verían los historiales de cuáles son los cambios que ha sufrido ese riesgo en sus calificaciones pero no es como venir acá y cambiar directamente a uno de estos datos de esta información que yo ingreso que cambio de esta información y defino que este riesgo que antes tenía una calificación digamos que alta en su medición ahorita la voy a la voy a bajar y ya ¿cierto? y que el riesgo le bajé el riesgo no yo debo demostrarlo a través de las evaluaciones con una justificación y yo como responsable ejecuto esa información y tengo un supervisor que me defina si esto tiene validez o no tiene validez listo lo mismo va a ser para los controles ya vamos a los controles entonces aquí tengo mi lista de riesgos sus calificaciones inherentes y sus calificaciones residuales voy a mi lista de controles también muy sencillo veo los códigos el nombre del control y su calificación de forma de colorimetría listo aquí no me voy a detener mucho nos pide la información de mi control el nombre del responsable y su calificación a través de 10 variables 6 para sus variables de diseño 4 para su variable de ejecución para que me entregue una solidez de mi control les voy a mostrar un ejemplo de algún otro que ya hemos creado ¿cierto? le doy clic sobre ese control le doy a ver más aquí nosotros tenemos la información nombre la descripción la calificación en esas variables se puede definir qué tipo de control es su ejecución si es manual combinado automático si se ejecuta con frecuencia si está documentado tiene evidencia de un responsable asignado eso es su diseño como quien dice en el papá y ya en su ejecución si realmente hay eventos asignados a ese control si el diseño fue efectivo si la evidencia fue efectiva y si el tiempo de ejecución del control fue efectivo y al final me muestra una solidez este porcentaje donde nosotros vemos este diseño y esta ejecución es lo que afecta directamente sobre la calificación de riesgo para mitigarlos y de la misma forma nosotros aquí vemos el módulo de evaluaciones y vemos los riesgos que yo voy a asociar directamente sobre los cuales mi control va a estar mitigando listo el módulo de eventos un chévere es muy importante cada vez que nosotros tenemos algún riesgo que se materialice en la organización lo llamamos evento listo entonces la herramienta me permite hacer este reporte el reporte va dirigido con nombre la descripción algún archivo documento adjunto si yo tomé una fotografía la subí un pdf algún documento que me valide toda esta información del evento si el evento me generó pérdidas o no dónde ocurrió el evento y lo más importante es determinar el inicio del evento y el descubrimiento el descubrimiento de la fecha y hora de inicio del evento y descubrimiento nótese que aquí la información es muy sencilla simplemente todo esto son campos parametrizables también que se tienen como ejemplos pero nótese que aquí la información es muy sencilla esto simplemente está diseñado para quien debe reportar el evento no tiene que ser experto en su gestión de riesgos para hacer el tratamiento debido digamos cuando ya la herramienta me dice el ICR report nuevo evento yo vengo y miro qué fue lo que sucedió voy a ver más y ya la herramienta me muestra más información yo puedo determinar este evento definirlo y asociarlo a cuáles fueron los riesgos sobre los cuales se materializaron y se desaparecieron en este evento los procesos directamente si ya voy a definir un pán de acción o ya tengo un pán de acción definidos para este tipo de eventos hacer la calificación por múltiples pérdidas o recuperaciones y aquí la herramienta de información general me mostrará el compilado de esas pérdidas y la recuperación y la cuantía neta definir si el evento está en gestión o finalizado definir el tipo de criticidad del responsable si realmente si fue un evento o no fue un evento debo evaluarlo si generó pérdida o no entonces yo puedo hacerle seguimiento a toda esta información hay un reportador que está en planta y me describa directamente qué fue lo que sucedió con ese evento luego como gestor de riesgo comienzo a hacer todas las asociaciones pertinentes el módulo de planes de acción nos ayuda a determinar cuáles son las actividades que vamos a definir para X planes de acción dependiendo de qué es lo que queramos ejecutar ¿cierto? entonces en la información de los planes de acción siempre van a ver nombre la descripción una fecha y un alentamiento para definir quién va a ser el responsable de acción y su fecha límite y aquí podemos definir las actividades en el número de actividades que yo le voy a ejecutar en el plan de acción ejemplo que puedo poner todas las actividades acá ¿cierto? agrego otra actividad y yo en estas actividades ustedes como gestores de riesgo me designan a mí como responsable para ejecutar estas actividades ¿cierto? dentro de este plan de acción yo puedo venir y marcar que ya las finalicé marco comentarios ¿cierto? tomar los comentarios definir cuál fue el momento en que finalizo finalizo mi actividad puedo definir algún documento junto como evidencia de que la actividad se realizó adecuadamente si la actividad estaba relacionada si este plan de acción estaba asociado directamente a un proceso a un riesgo a un control a unos efectores ¿cierto? a algunos eventos ¿cierto? y ahorita vamos a lo que yo quiero hacerle énfasis vean que la herramienta de todos modos es muy sencilla muy fácil muy intuitiva venimos al módulo de reportes este módulo de reportes está muy dirigido a lo que venga siendo orientado hacia la alta dirección ayudarnos a tomar decisiones dependiendo de la información que nos entreguen la herramienta por defecto me entrega esta información ¿sí? entrega la información de mapa de calor por perfil de riesgo por procesos ya los vamos a ver con un poquito el perfil organizacional las solidez de mis controles eventos por criticidad y los eventos por estado ya sea por riesgos o procesos ya lo veremos el más conocido con el que más nos gusta ahogar digámoslo así el mapa de calor nosotros vemos una cantidad aquí de valores que decimos bueno ¿qué es todo esto? aquí nosotros podemos medir por nuestro sistema de gestión en este caso yo he estado trabajando desde el sistema de gestión de riesgo operacional tenemos nuestro sistema de gestión de cumplimiento normativo donde podemos asociar las normas y las regulaciones a las cuales podemos hacer el seguimiento riesgo de seguridad de información donde podemos hacer la asociación de activos de información todo el tema de riesgo de lavado de activos tenemos estas cuatro grandes ideas entonces aquí vamos a trabajar directamente con riesgos operacionales podemos ver toda la cantidad de riesgos que tenemos en nuestra organización ¿cierto? podemos ver por ejemplo en uno de nuestros cuadrantes cada uno de nuestros cuadrantes nos va a determinar cuál es la distribución de los riesgos que tenemos en la organización cuáles son esas listas de riesgos nosotros vemos aquí el nombre ¿cierto? a qué sistema pertenece y también podemos ver su calificación inherente y su calificación residual por ejemplo este riesgo probablemente ya tuvo un control que estuvo metiendo en su calificación por eso tuvo este desplazamiento vemos el detalle vemos la información cómo estuvo calificado de forma inherente y residual en su impacto y su frecuencia respectivamente una descripción cuáles son los procesos asociados a este riesgo cuáles son los controles asociados a este riesgo hay dos controles asociados ¿cierto? y el equipo que el equipo es responsable si hubiera listo ¿cómo descargo yo esta información? puedo venir descargar en formato pdf que me trae también una breve descripción de lo que yo estoy viendo el formato png me define directamente únicamente una foto de este mapa de calor o el formato xls ¿cierto? que es ese formato como de tabla de excel donde me extrae también la información que hay de fondo yo puedo también además en todas las otras gráficas yo también puedo ver digamos hacer un comparativo ¿cierto? puedo hacer un comparativo puedo hacer un filtro por fecha si yo quiero hacer un filtro por fecha directamente o puedo hacer un filtro de por ejemplo cómo está mi organización hace seis meses cómo estaba hace tres meses cómo estaba hace un mes ¿cierto? puedo ver incluso mi matriz directamente con mi mapa de calor directamente de sus calificaciones residuales aquí lo puedo ver cómo vienen siendo esas desplazamientos eso en cuanto a mi mapa de calor tengo mi perfil de riesgo primero a este mi perfil de riesgo organizacional que es lo que mide directamente cómo está mi organización en general con todos estos riesgos que yo he ingresado en la herramienta a nivel organizacional estoy en una calificación 29.8 en estas calificaciones de riesgos yo puedo ver también un concepto de riesgo inherente de riesgo residual ¿cierto? de cómo ha venido avanzando mi organización a través del tiempo si está mejorando o no está mejorando de cómo van sus calificaciones de riesgo de cuál es su perfil directamente de riesgo organizacional y directamente si lo hacemos por una totalidad en la organización lo podemos hacer en comparación cada uno de nuestros procesos esa lista de procesos que yo les mostré acá cada uno de esos macro procesos yo también la puedo ver acá directamente estamos en en ORM la puedo ver acá directamente cada uno de esos códigos de mis procesos de cómo están calificados todos esos procesos de forma inherente de forma residual listo también lo puedo hacer si quiero hacer un seguimiento a mis procesos puedo venir a cada uno de mis gráficos tiene esta opción de ver con mayor información si quiero ver en este tipo lista los códigos de mis procesos cuál es el sistema al que pertenece el nombre y mayor información sobre su calificación de impacto inherente y residual esa información también yo la puedo descargar en PDF en formato imagen o en formato de tabla y esta tabla me va a extraer la información que vimos aquí en el detalle muy interesante también vemos la solidez de mis controles aquí que vamos a encontrar la información de los controles cuántos controles tengo en total cuál es el porcentaje dependiendo de su calificación es decir cuántos controles y el porcentaje de totalidad tengo controles excelentes controles fuertes controles regulares cuáles son los que tienen y requieren una mayor antecesión porque son controles débiles o muy débiles de la misma forma también pasa una calificación de eventos porque ya sea a estos eventos que estén finalizados cierto para estos eventos que estén en gestión cierto y podemos ver cuáles son los eventos digamos que en su calificación o en su criticidad cómo estuvieron en su tratamiento entonces yo puedo venir aquí extraer esa información puedo venir a ver al detalle puedo extraer toda la información y descargarla porque quiero hacer un informe un poco más personalizado aunque la herramienta también tiene una opción muy valiosa que es el de reportes dinámicos ya les mostraré si ustedes trabajan con tablas de excel que yo me imagino que sí y hacen sus gráficos trabajan con tablas dinámicas esta reportería dinámica es eso un poquito más bonito no un poco no mucho más bonito y mucho más intuitivo más fácil de trabajar y la evaluación de eventos por estado donde yo puedo ver cuáles son esos eventos que se me han materializado donde yo directamente veo exactamente cuáles son esos riesgos cierto en este caso cuáles son esos procesos que requieren mayor atención donde se me han materializado eventos y definir exactamente cuál es el valor dinero está perdiendo mi organización por esa materialización de eventos esto es muy importante ustedes podrán hacer algunos su gestión de riesgos por cumplir alguna normatividad por buenas prácticas y eso ya está muy bien en muchas organizaciones que no lo hacen sin embargo este es el punto clave a ver cuánto estaba perdiendo mi organización en dinero en rentabilidad además de otras variables que también son muy importantes como la reproducción cierto de mi organización y poder definir exactamente los procesos cada uno de estos son un proceso sus códigos y definir cuáles son esos procesos tan vulnerables que se me están materializando eventos y cuáles son los riesgos que se me están materializando y cuánto es el valor de eso y ya para finalizar aquí rápidamente voy a mis reportes aquí puedo trabajar desde tablas cierto tablas de datos o gráficos en mis tablas de datos muy similar a una tabla de datos dinámica yo puedo ver mi matriz general de riesgos donde hago mi asociación de procesos mi asociación de riesgos de controles puedo definirlo por mi sistema de gestión cierto puedo definir con mayor perdón algo pasó aquí puedo definir con mayor detalle cuál es la información algo sucedió con este que no me quiso que tenga con ustedes puedo definir con mayor detalle los filtros la información definir el nivel de riesgo quiero visualizar mi herramienta ya sea que sigamos quiero ver directamente por los niveles de riesgo por los niveles de riesgo recibal por el tipo de controles fuertes es decir permite jugar con la información que extrae directamente la herramienta no tengo que elaborar una tabla adicional lo puedo hacer directamente desde este juego de procesos riesgos y controles y de la misma forma también tenemos algunos gráficos personalizados para yo hacer las tablas me permiten extraer toda esta información cierto pero los gráficos me permiten hacer esta evaluación comparativa entre riesgos y controles directamente entonces puedo tener mis gráficos dinámicos puedo crear algún gráfico donde yo pueda ver directamente cómo están mis evaluaciones de riesgos digamos directamente de mis riesgos a procesos cuál es esa diferencia entre riesgos y el número de riesgos y procesos directamente a procesos es decir cuántos procesos tengo en comparación a cuántos riesgos cuántos riesgos tengo por porcentaje y cuál es el riesgo que tengo por digamos por la frecuencia de repetición más alta y puedo extraer esta información entonces es bien valioso para tomar decisiones que al final es lo que nosotros queremos para evitar esos posibles eventos que nos extrañan en la herramienta y por último vamos a los indicadores los indicadores me ayudan a medir y a controlar y alinear todas estas estrategias que tengo dentro de mi organización y los objetivos de la misma a la información que yo tengo de mi gestión de riesgos de mi proceso de gestión de riesgos yo defino mis indicadores donde yo tengo una lista por objetivos donde tengo una lista por los indicadores de cada uno de sus objetivos y extraigo toda esta información entonces a la hora de crear los objetivos defino el nombre el objetivo la descripción que va a ser el responsable y el ciclo de evaluación de mis objetivos y a la hora de extraer la información a la hora de crear un indicador yo puedo definir si es un indicador manual o automático donde yo defino cuál va a ser el medio del trabajo ¿cierto? aquí en el al crear los indicadores voy a definir el nombre del indicador el tipo de indicador ¿cierto? si yo creo que la evaluación o el seguimiento de ese indicador esté por debajo de por encima de si el indicador debe disminuir por ejemplo fallas en algún tipo de servicio o en algún tipo de proceso voy a extraer esta información la unidad de medida sea por dinero ¿cierto? por porcentaje cantidad o voy a personalizarlo el número meta al que yo quiero llegar con ese indicador el número inicial la periodicidad de evaluación desde semanal quincenal mensual bimestral trimestral el responsable de una descripción lo dato directamente a cuáles son los procesos que yo les quiero hacer en ese momento también tenemos esta evaluación de indicadores automáticos directamente donde la herramienta extrae la información a través de algunas fórmulas de cuáles son las herramientas de cuáles son estos indicadores que si bien lo dice la herramienta automáticamente se van a estar actualizando en la herramienta entonces podemos definir si es una información digamos sobre el número de riesgos contra el número de procesos que tengo o el número de riesgos contra el número de eventos que se me ha materializado algún indicador que ustedes quieran extraer desde la metodología que ustedes estén trabajando en definirlo aquí vamos a ver un ejemplo para no demorarme tanto listo entonces por ejemplo aquí tenemos ciertos indicadores cuantificación de materializaciones y esta cuantificación de materializaciones es por ejemplo los eventos que se han generado por días ¿cierto? y también podemos ver si tenemos actividades directas sobre estos indicadores para hacer su ejecución donde lo mismo en el módulo de planes de acción puedo ver comentar o puedo agregar algún documento adjunto entonces digamos que por temas de un poco de tiempo me encantaría profundizar mucho más de todos modos nosotros como Pirani estamos siempre abiertos al diálogo a la conversación tenemos un equipo bien interesante para que puedan acercarse a nosotros a conversar a mostrarles la plataforma escuchar sus necesidades referentes a estos procesos de gestión de riesgos y agregarles valor a ver cómo les podemos ayudar y cómo la herramienta les puede facilitar mucho el trabajo nosotros desde Pirani estamos siempre a su servicio lo que ustedes requieran lo que ustedes necesiten se pueden acercar ya lo dije se pueden comunicar con nosotros para resolver todas esas inquietudes y esto fue simplemente un abrevo muy chiquitico de las grandes bondades que tiene esta herramienta de gestión de riesgos que es Pirani yo creo que ya podemos continuar con el tiempo de preguntas y respuestas excelente muchísimas gracias por esta presentación tan completa yo sé que el tiempo es poco pero lo hiciste muy bien todo estuvo muy claro como ustedes pudieron ver Pirani es una herramienta muy fácil de usar es muy intuitiva es muy completa y les va a permitir gestionar los riesgos en sus organizaciones de una manera muchísimo más simple incluido también el riesgo de corrupción entonces Leo de nuevo muchísimas gracias vamos a pasar entonces a las preguntas no sin antes recordarles que si aún no han creado su cuenta nuestra herramienta lo pueden hacer a través del chat les voy a compartir nuevamente el enlace para que lo hagan y puedan probar todas las funcionalidades que tenemos para ustedes durante 30 días gratis ahora sí pasamos entonces a la sesión de preguntas por acá nos han dejado unas preguntas muy interesantes Mariano para comenzar Roberto Lentino nos dice el encargado del área de cumplimiento es quien tiene que mitigar el riesgo o quien es el que debe derivarlo a la gerencia general bueno muy buena pregunta Roberto también José Vázquez había digamos estaba de acuerdo con esa consulta la consulta es realmente muy buena porque es algo que no mencioné pero que es muy importante en líneas generales todas las áreas de compliance en líneas generales digo deberían yo les dije reportar a la máxima autoridad con lo cual debería ser un área independiente que quiere decir que genere información para tomar decisión en alta dirección pero información independiente o sea que no esté sesgada por ningún otro área que conforme la organización o la empresa dicho esto el área de compliance debería informar pero los que deberían tomar acción a ver vayamos concretamente un caso si se trata de un riesgo operacional digamos el que debe mitigar el riesgo es claramente el área de operaciones si el área productiva o el área de prestación de servicios de la empresa o organización entonces es muy importante esto el deber de un área de cumplimiento es el de informar y por eso yo insistí mucho con el tema con los conceptos de integridad transparencia más que nada integridad en la información que el área de compliance genera por este motivo es que digamos se genera el área de compliance genera la alerta y después la mitigación de ese riesgo debería tomar al área que corresponde si es un tema legal el área de legales el área de jurídicos si es un tema que tiene que ver con alguna cuestión de operación el área de operaciones donde corresponda a lo que se llama el dueño del proceso del cual se está hablando Muchas gracias Mariana por esta claridad por aquí Alfredo Hernández nos pregunta pues él quiere saber de acuerdo pues como a tu experiencia ¿qué tan acertada consideras que es la iniciativa de la World Compliance Association? Bueno a ver como toda organización internacional digamos lo que hace lo que hace son esfuerzos para dar más que nada difusión a los conceptos de Compliance con lo cual considero que es muy acertado de hecho ya me tocó me invitaron y participé con mucho honor en varios congresos puntualmente uno que estuve que tuve la suerte de conocer el país tan maravilloso que es Panamá acá tenemos varios hermanos panameños fue un congreso que en parte organizó la World Compliance con lo cual fue apoyado digamos por la World Compliance con lo cual me parece que es una institución internacional que representa bien por lo menos los intereses que tienen que ver con la difusión de estos conceptos ¿verdad? espero haber sido claro Alfredo claro que sí Mariano otra pregunta Jorge Gamboa dice en la identificación de riesgos es necesario tener estrategias de identificación específicas para cada tipo de riesgos o puede ser una estrategia para todos los riesgos también excelente excelente consulta porque digamos en general lo que ocurre es que por ahí este tipo de preguntas son disparadores para el resto de las personas que están participando y tan amablemente en el webinar en realidad yendo al punto concreto la estrategia uno puede tener en una organización eso va a depender mucho básicamente del tipo de organización de la cual estamos hablando si me preguntan a mí como consultor les tendría que decir que si estamos hablando de una empresa o una organización que tiene diferentes tipos de negocios como suele ocurrir diferentes tipos de productos por ejemplo toda la parte de lo que es banca pública o privada o organizaciones más complejas donde por ahí se ofrece una gran cantidad y una gran variedad de productos y servicios no es lo mismo que un banco ofrezca un servicio tradicional de una cuenta un producto digamos cuenta con todos los productos asociados a que ofrezca seguros son actividades muy distintas con esto que quiero decir para ese tipo de organizaciones de empresas complejas yo sugeriría trabajar diferentes estrategias de riesgo ¿por qué? porque justamente los riesgos van a ser distintos o digamos por ahí la estrategia es trabajar con situaciones por ahí más riesgosas en algún negocio por ejemplo el de seguros y por ahí para la banca clásica hay otro tipo de riesgos asociados y otra valorización con lo cual utilizar una única estrategia por ahí para este tipo para este tipo de empresas complejas no lo recomiendo para una empresa más pequeña como trajo yo una fundación bueno sí tranquilamente se puede tomar un criterio que también por supuesto va a entrar dentro del proceso Leonardo también fue muy claro en esto la herramienta Pireni permite después hacer las revisiones de los diferentes procesos nos va a permitir saber si estamos realmente bien enfocados en base a los resultados que vayamos obteniendo y le haremos las mejoras que sean necesarias por ahí una mejora es la estrategia no sirve o no es la correcta o no es suficiente por ahí se generan diferentes estrategias creo que esto es un poco el concepto ok todo va a depender entonces de acuerdo al contexto de cada organización y a los riesgos a los que se están están expuestas bueno para continuar William Silva nos pregunta ¿cómo se articulan las normas que hay en los sistemas integrados de gestión con el compliance? ¿cómo se deben articular? también excelente pregunta gracias William a ver en realidad hoy hoy no ya desde abril del año pasado el organismo hizo publica hace la publicación en todo el mundo de la norma ISO 37301 que es un sistema de gestión de compliance quiere decir ya el compliance toma tal envergadura a nivel a nivel internacional que se crea o sea los expertos crean una norma que contiene otra vez lo que comenté antes la estructura de alto nivel que tienen todas las normas ISO de sistemas de gestión pero en la parte específica capítulo 2 si no me equivoco capítulo 7 incorpora toda la parte de requisitos específicos para un sistema de gestión de compliance con lo cual ya deja un poco con esta publicación ya pasa a tener un nivel de formalidad mucho más más importante está incluido dentro de una norma internacional recordemos por si no lo saben se los comento pero yo participo en comités de normalización las normas internacionales lo que tienen es un consenso conceptual y de aplicación y digamos de contenido de requisitos que está internacionalmente concesado y aceptado por todos los países miembros que son alrededor de 180 el organismo ISO con lo cual eso le confiere mucha relevancia mucha importancia y le da también mucha trazabilidad a todo el proceso digamos que genera estas normas con lo cual claramente compliance ya forma parte hasta incluso de una normativa internacional con la relevancia como puede tener la 9001 la 14000 de todas las que le nombré así que claramente ya se puede tomar e implementar las organizaciones ya podemos empezar a implementar este tipo de normativa específica gracias Mariano y por acá tenemos una pregunta que nos hace John Ellis Mateo dice entre más burocrático es un proceso hay más posibilidades de que se genere corrupción sí claramente de hecho en la presentación en los primeros slides las primeras diapositivas que les compartí uno de los de los indicadores que se suele utilizar es justamente este nivel de burocracia que tienen algunos procesos esto qué quiere decir si nosotros en nuestro proceso de nuestras organizaciones o empresas o en el sector público o donde sea vamos incorporando a un proceso mucha burocracia qué quiere decir muchos puntos intermedios donde hacemos participar no solamente a diferentes áreas a diferentes personas generamos diferentes instancias lo que puede ocurrir potencialmente es que al agregar instancias y al agregar personas a ese proceso se generen instancias o situaciones por ahí que generen alguna especie de conflicto de interés que se genera un posible acto o hecho de corrupción ¿por qué? porque lo que estamos haciendo es de alguna manera si tomamos lo que yo les decía el concepto negativo de la burocracia le estamos confiriendo más tiempo de realización del proceso y a su vez más pasos y en esos pasos son esas puertas que yo les comentaba que podemos abrir potencialmente para generar un acto de corrupción así que sí claramente la burocracia es uno de los indicadores que se utiliza para medir corrupción gracias Mariano de hecho por acá nos comparten en el chat una frase bien interesante de Tibio Livio año 100 antes de Cristo mientras más leyes tiene un pueblo más corrupto es totalmente por acá nos la comparte Alfredo Hernández listo bueno para continuar y para ir cerrando nuestro webinar de hoy Walter Díaz nos pregunta pues desde tu experiencia y conocimiento ¿qué sabes sobre la evolución de la corrupción en Colombia? bueno yo lo que trato es a ver de no puntualizar digamos no hacer foco en ningún país en particular me gusta hablar mayormente de la región aunque como podrán haber visto en las en las diferentes slides tenemos diferentes proyecciones en el caso de Colombia por ahí puntualmente no lo tengo ahora claro pero bueno creo que sigue la misma tendencia de cualquier país latinoamericano en cuanto a los hechos que son de público conocimiento de corrupción no quiero digamos entrar en detalles porque no quiero hervir ninguna susceptibilidad aparte porque yo soy un ferviente defensor del pueblo latinoamericano con lo cual no me parece y mucho menos en este en este contexto en el que estamos concentrarme en un caso en particular pero sí considero que tiene que seguir las mismas tendencias fluctuantes en algunos momentos mejoras en algunos momentos se creora tendrá que ver con insisto estos índices de corrupción que compartimos de diferentes ejemplos de Sudamérica Centroamérica el Caribe y Norteamérica muestran la tendencia más o menos la misma sigue esa fluctuación y no nos olvidemos que tiene que ver con un nivel de percepción yo insisto con esto es muy importante no se trata de una medición de corrupción estamos diciendo Argentina más corrupto que Brasil o menos corrupto que Chile o más corrupto que no no tiene que ver con la medición de la corrupción tiene que ver con la percepción esto quiere decir porque esto también me parece bueno aclararlo esta percepción Transparencia Internacional la mide a partir de hacer encuestas a diferentes organismos privados a diferentes cámaras se trabaja mucho con cámaras donde ellos van relevando la opinión de los privados en relación a los públicos dada esta como ya hablamos que la corrupción tiene que ver con la interacción del Estado con la actividad privada qué percepción tienen del gobierno de turno o de las digamos de las leyes que están en funcionamiento de cómo funciona el Estado en líneas generales insisto es una percepción entonces digo para no puntualizar caso de Colombia yo calculo y estimo y estoy casi seguro que si entramos a la página de Transparencia Internacional y nos fijamos en el caso de Colombia puntual uno puede ir a buscarlo va a tener estas mismas fluctuaciones que vemos en toda la región perfecto Mariano pues muchísimas gracias por estas respuestas tan claras para todos los asistentes esperamos que todos hayan podido aprender mucho con todo esto que nos has compartido y pues antes de despedirnos pues por acá nos tenían algunas preguntas sobre nuestra herramienta entonces los invitamos por acá nos preguntaban que quién construye la matriz de riesgos entonces pues la construcción de esa matriz va a depender mucho de cada organización del nivel de madurez que tengan lo puede hacer el gestor de riesgos el oficial del cumplimiento eso va a depender de quién es el encargado de gestionar pues como los riesgos en la organización a través de nuestra herramienta lo pueden hacer de una manera muchísimo más fácil muy sencilla y pueden evaluar tanto la probabilidad como el impacto para cada uno de los riesgos que identifiquen Mariano nuevamente muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y compartirnos todo este contenido de tanto valor para todos yo en lo personal y en lo profesional muchas gracias Mónica la verdad que me sentí muy cómodo realmente fue muy digamos muy ameno poder generar este espacio yo lo que espero es haber estado a la altura de la gente que participó a mí insisto en lo profesional lo personal me pone muy contento que tantos países hermanos nuestros de Latinoamérica estén tan interesados en estas herramientas en ver la manera en la cual uno puede luchar contra este flagelo que es la corrupción en nuestra región así que me siento honrado como dije al principio estoy muy orgulloso y muchísimas gracias a Pirani y a vos Mónica y a todo el equipo porque realmente es muy fácil trabajar con ustedes muchas gracias y muchas gracias por supuesto a todos los participantes la verdad que estoy muy contento y 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 chlorine